Qué dice ella, qué diceada No, 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 no! Marements de intrusión ¿Qué dice bobo? Ya, 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 ya Se hace en el anciano Luego, cuando te encuentro Le, cuando te encuentro Le, cuando te encuentro Le, cuando te encuentro El padre que me está Hace rato Te te toma en casa T scuice, te va Yo le ponía el rato Y te lo toques Lo tocas todo rato Y tiene la teva Y tiene la teva rompando Se rato ¡Hey! 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 ¡Ey! 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 ¡Eh! 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 Enamorando a ti de ¡Eh! 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 En 88, 16 ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!